¡Suscríbete al Patreon! ¡Suscríbete al canal! 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 Faltas tan absolutas a la mínima Decencia humana, con una sonrisa Y con una cara de Ken Y con un resplandor que es como de Amigo, esta no puede ser La cara que pones cuando estás hablando De un genocidio, mi amor ¿No? O sea, como que tendrías que ser Este... O sea, se le nota Su sonrisilla cuando estaba... Todo el tiempo, todo el tiempo, y tiene una cara así como Y contesta todo Ay, no, no, no Ya, me voy a aprender su nombre hoy Tengo que rascarle más porque aquí Me aparece Karine Jean-Pierre ¿Así se llama? Pero es la primera mujer afroamericana Que es secretaria de prensa de la Casa Blanca Pero ella no es, ¿no? Pero ella no es Es el vocero A ella es la que ponen a trabajar Secretario de prensa de la Casa Blanca Ah, no, no, no Entonces no es el vocero, es... Ay, ay, ay ¿Ves? Andas ahí con las fake news, Emiliano Es el canciller Y el pobre hombre así de... ¿Y yo qué? Desinformando a la gente ¡Sas! El canciller Alicia Bárcena No Entonces, ¿quién es? Oigan... A lo mejor ya agarró el micrófono Nada más ahí se puso... En lo que encuentra Emiliano El dato... Todo lo que hablan del genocidio en Palestina Es siempre este mismo, güey A ver, te veo En lo que Emiliano consigue el dato Un saludo a toda la banda Que viene de escuchar Duques y Campesinos Que acaba de emitirse hace unos minutitos A través de Radio Chilango 105.3 FM Con gran éxito Con gran éxito El día de hoy no estuvo el señor Don Carlos Vallarta Don Carlos Vallarta Don Carlos Vallarta anda de andar en otro continente Anda en Míkonos, Grecia Míkonos, Grecia De vacaciones Pero en su lugar llegó otro blanco Él es el moreno privilegiado Ahora llegó otro blanco privilegiado A hacerla de emoción ¿El idiota de Radio Almada? No, no, no Estuvo Alex Fernández Manix ¡Ay! Por eso traigo la playera de Alex Estuvo Alex Fernández ¡Bravo, bravo! Todo está conectado en este universo Si usted está suscrito a su canal de YouTube De Carlos Vallarta Ya puede disfrutarlo Si no, espérese un ratito Porque más tarde sale Y si lo quiere escuchar nada más Ya está disponible en Spotify Y en todas las plataformas Nada más Es tanto, este... Don Emiliano Radio Chilango Ay, pues qué bueno que no encuentro a esta persona en el internet Y así no le puedo informar su nombre Y así ya no te peleas con nadie Y así, pero yo lo veo todos los días ¿Y por qué lo ves? Es que lo sigo en Instagram Me estoy informando mucho sobre... Pues sobre la Tercera Guerra Mundial Que está sucediendo ¿No? Y vas a venir... Oye, porque ya... Vamos a abrir, vamos a abrir fuerte tú y yo Y vendrán cosas peores Dice la Biblia Y solo se va a poner, este... Oye, hubo un atentado terrorista en Moscú Qué fuerte, ¿no? O sea, porque unos dicen... A ver, se supone que eran talibanes extremistas, ¿no? Bueno, palestinos extremistas Fueron los que dijeron que sí la hicieron Ajá Pero luego se supone que son ucranianos O sea, es gente que venía de Ucrania Y... O sea, es que se han manejado varias... Mercenarios ucranianos Mercenarios ucranianos, ¿no? ¿Qué habrá sido? El mismo... La misma KGB Bueno, ya no existe KGB Pero ¿cómo se llama ahora? El Servicio Secreto Ruso El Servicio Secreto Ruso Que ha hecho... Pues a la antigua, como Estados Unidos Que le aplican mucho de autoatentarse Hizo un autoatentado Ajá Solamente para mostrar más músculo Ante el mundo Contra... ISIS O Ucrania Contra la OTAN Justo como para decir Miren, para que aquí no se vayan a pasar de lanza Ah, sí Este... Putin declaró recientemente que... Que este... No quiere entrar en guerra contra Occidente Pero le va a demostrar a la OTAN De dónde... Dónde chonan... Dónde chonan más los chicharrones Sí Rasquenle los huevos al tigre, ¿no? Dijo Sí Sí, sí, sí Y además como... Hay este rollo que... Que Putin, pues lo que le ha vendido a los rusos siempre O sea, su propaganda Siempre ha sido la seguridad Entonces siempre ha... O sea, como que... La opinión positiva que tiene la población rusa Es porque siempre han impulsado Como esta perspectiva de la seguridad Y la seguridad Y la seguridad Entonces hay como toda la construcción de un personaje Que el... Pues el atentado le permite Volver a tomar esa posición Como decir Yo soy el que puede mantenerlo Esa es una lectura Pero si acababa de ganar las elecciones Pero... Ajá Y la otra lectura es que pues en realidad Cuando tienes un país en guerra Que es un país Que históricamente Esto además No es de Putin Pues históricamente Rusia Es un país Que ha sido Horriblemente opresor Con las minorías islámicas En... En el sur Y en el oriente de su territorio Las ha dominado Horriblemente opresor Pues es un país muy grande Muy muy grande Y hay muchas... Y siempre... Y siempre ha sido... Siempre ha sido un país Donde el estado ha sido opresor Y horrible Siempre Nunca ha sido un estado benevolente Para nadie Nunca jamás En la historia de Rusia Y entonces claro Pues después de tantos años De dominar Y de ser Tan horrible Y tan asqueroso Con las... Con los musulmanes Primero bajo el zarismo Y luego Este... Y los soviéticos Que eran bien horrendos Con las... Con las religiones Y luego Que eso continúe Pues claro que... Que es un muy buen momento Para que... Para prenderle fuego A esas... A esos agravios Para que la gente Se sume con el gobierno Para que la gente Se sume al... Al... Al boicot del gobierno Porque además El gobierno está ocupado En una guerra Que inventó En una guerra Que se inventaron solitos Para... ¿Quién sabe qué? Pues para que... No sé También no tan... No se pasara Con el gas O sea también Es como de... Y para que no le metieran Unos... La verdad es que ¿Quién quiere tener La maquinaria La maquinaria De guerra gringa Respirándote en el cuello? ¿Quién? Sí, nadie Pero ¿Quién quiere tener La maquinaria rusa Militar? Por eso Pero los ucranianos Andaban muy de Ay, acéptenos en la OTAN Y era así como de Ya mérito Ya mérito Vamos a dejar Que nos metas aquí Al vestíbulo Del edificio Ah, claro Sí, sí ¿Sabes? Pues un poco La guerra se trata de eso De ponerle Ahora Un hasta aquí ¿Esto podría generar También un cierto acuerdo Entre Israel y Rusia? No No Israel va con Estados Unidos Siempre Israel es De hecho Israel es Estados Unidos Sí Pero con esto Del ataque de ISIS Y que está por la cuestión De Palestina Y así ¿No podría generar Un cierto acuerdo? No, no creo Esos rusos Son unos loquillos Esos rusos Son unos loquillos Efectivamente No Pues es un asunto De soberanía En su lado del mundo Sí, claro Quieren Demostrar músculo Y quieren recuperar Territorios Esto con Ucrania No es nuevo Viene desde Cuando Invadieron Y recuperaron La península De Crimea Cuando hicieron El puente este Para poder conectar De manera Que ya lo tronaron Y además Era ruso Y lo cedieron A Ucrania Y además Mucha Bueno, no gran parte Pero al menos Un gran porcentaje De la población Ucraniana Siente mucha conexión Con el pueblo ruso Debido a Esta situación De que Ucrania Quiso entrar A la zona económica Del euro Y no salió Como esperaban Que generó Una crisis Una fuerte crisis Económica Y a raíz de eso Parte del pueblo Quiere Regresar a Rusia Regresar a Rusia Entonces Es un rollo social Bastante Bastante Este Complejo Complejo Porque O sea Entre el mismo Pueblo ucraniano Hay Hay diferencias Entonces Desde pensamiento Sí, claro Hasta Étnicas Pues como lo decías Toda Rusia está Sí, está Muy fraccionada En cuanto a Poblaciones Es que es muy enorme Oigan, ya encontré La cara del señor ¿Ah, ya? ¿Sí lo seguiste buscando? Sí, lo seguimos Por eso no estoy poniendo atención A la conversación Oye, güey, dice aquí Klaus Flow Dice La hora de geopolítica Ajá Geopolítica promiscua Con Emi Jalife No, no te creo Velo, güey Parece un personaje De este Ya te lo voy a mandar No sabemos No sabemos cómo se llama No sabemos cómo se llama Este señor Ni cuál es su trabajo Oye, y por aquí Antes En lo que me lo mandas Dice Es el multipython ese Es un actor Dice Klaus Flow E Ismael Vicente Hay beef Con el abogado adolescente Emi Aún está de pleito Con el abogado adolescente Sí Espérate ¿Por qué? Cuéntanos más Desarrolla Cuéntanos más Ya les voy a contar Pero Sí, estoy molesto Con esa persona Bueno Pero no con la persona Que fue duques y campesino Seguramente fue muy entretenido Sí, estuvo chido Sí, qué bueno Hicieron unos chistazos, mano Sí, pues sí Pues puro grande ¿Ya le pasaste el nombre? Puro niño grande No, no lo he No he obtenido el nombre Solo tengo la foto ¿Cómo le lograste Llegar a esa foto? Porque vi Los videos que había visto Previamente en YouTube Hasta que encontré El video Donde salía ese señor Y la subes a Google Fotos Bueno, ese Eso es lo que Eso es lo que quiero Que haga el chino Ahora en la computadora Pues mira Deja que abra Porque También te voy a mandar Este es un personaje Emiliano Gama ¿Verdad que? No, de verdad Es un ser Es un sketch Pero es la persona Está haciendo la vocería Del Emiliano viendo Ese otro En el live Y diciendo Ay, qué cosas tan tontas Dice Miren Lo voy a poner en la pantalla Y queridos Este Promiscuos Díganos Si esta persona existe O es un invento De Emiliano Díganos No, es un actor Cómico A ver si se aparece Bueno Ahí si se puede Si alguien te sabe El nombre de esta persona Ya apareció Hasta la foto se ve vieja Bueno, también la foto O sea, ya es una calidad De muy, muy, muy baja calidad Yo creo que este güey Es un personaje ¿Qué dice Klaus Flows? ¿Qué dice Ismael Vicente? ¿Qué dice Enrique? ¿Qué dice Mextiza? Ángel García Adán Benítez Eduardo Castillo Cintia Vargas Hoy hay un montón de gente ¿Eh? ¿Qué dicen? No duden No duden De lo que les estoy diciendo Más bien Ayúdenos A buscar El nombre de esta persona Pero sí parece Un personaje Verdad Que parece Ajá Parece un villano de Bond Güey Ese señor Parece un villano de Bond Dan ganas de agarrarle El cupé ¿Cómo se llama este? El tupe El tupe Desprendérselo, ¿no? Sí Bueno, pues Esa persona Muy malvada ¿Por qué? Pero ahora ¿Por qué has estado pensando Mucho en él, Emiliano? Cuéntanos Pues porque es la persona Que está Porque hablabas Cariente de carne roja Decías Es una persona pública Ya salió aquí Ash Tlacotzin Dice Sí existe Fue el que se estaba Cagando de risa Mientras hablaba de Palestina Es ese güey ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? A ver, voy a ponerlo Con el Google Lens ¿Quién será? Me vas a hacer trabajar, Emiliano Pues sí En jueves Pero, o sea Entonces sí es una persona Muy nefasta Es una persona muy horrible Y bueno También le toca Dar la jeta Por unas atrocidades Muy atroces ¿No? Y pues Ya El hecho de que se preste a eso Habla muy mal de quién es Te mando un saludo Quique Cuervo Dice que viene llegando De sus vacaciones Hola Quix Saludes Saludes Quique 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 Cuervo A ningún país Lo que decían O sea Que te esté respirando En la nuca Rusia O Estados Unidos A nadie le conviene Entonces cada quien La OTAN Va a ser como Ah sí Ucrania Te vamos a apoyar Ya ¿No? Y pues mientras ve Cómo le están dando De coscorrones Rusia Y luego Pues Estados Unidos Pues nada más Es como No te pases Israel No te pases Ya le pegaste Re feo a los pales Ya Israel Ya Ni eso Ni eso Estados Unidos No está ni en eso No no sí Más bien es como Estados Unidos Nada más está como Que se peguen Que se peguen Ese es como Para que se llevan Como ese tío violento No que los niños Se peguen Para que aprendan Que se peguen Entre ellos Que aprendan Nadie que se meta Que se peguen Y el otro ahí Con una metralleta Y el otro con una regla Una resortera Cada quien con sus posibilidades Y está gacho El mundo en guerra Va a estar permanentemente Y posiblemente Yo sí creo Aunque me dijo Mi amigo este Que no Yo sí creo que Posiblemente Si llega este Trump Ay no ya En una de esas guerras locales Es Vámonos pa' México Vámonos pa' México Porque además La maquinaria de guerra norteamericana Mira Una vez que se prende Sí Necesita A ver quién la paga Como yo No apareció nunca Te digo que no existe Sí existe Bueno ¿Puedes hacer una Por favor Una búsqueda de Google? Ya lo hice en el Google Lens No aparece Pero Es que este personaje Tiene que Te voy a mandar el video Es que para hablar Del descarrilamiento Ya No sabemos el nombre De esta persona Solo conocemos su cara Este Gui Y el chino Piensan que no existe Pero sí existe Y trabaja en algún Es secretario de algo En la Casa Blanca Ajá Tiene una responsabilidad Tiene una responsabilidad Y se dedica básicamente A dar las noticias Se dedica básicamente A defender el genocidio En Palestina Ok Ese es su trabajo Su trabajo es salir Y reírse Y sonreír Mientras habla De 31 mil personas muertas Y ya Es básicamente El AMLO De Estados Unidos Hablanos de descarrilamientos Benditas redes sociales Este ¿Qué cosa? ¿Cuántos días faltan? Vamos a empezar Justamente que este Reloj marca las 9.35 Hora incorrecta Pero tenemos 5 minutos Para hablar de AMLO Ok, perfectamente 5 minutos para hablar de AMLO Este El que El que pierda Va por los latones de Hay Dios Va Espero que no soy yo Ajá No, a lo mejor Los pedimos por Didi Pero bueno AMLO ¿Qué hizo AMLO? Hoy se estaba peleando En Twitter con Milley Ah, sí Porque Milley Primero fue otro igual Que primero empieza acá De sacarle punta ¿No? Ajá Sí, porque No, empezó En realidad empezó AMLO, ¿no? O sea, sí le dijo Facho Pues no se equivocó No se equivocó Aquí nadie se ha equivocado Ajá Ni él al decirle Facho Ni Milley al decirle Ignorante Errores no sean Mentiras no se han dicho Mentiras no se han dicho Que así no deberían de llevarse Es otra cosa ¿Y Petro? ¿Qué pinta en todo esto? Pues Pues que Pues desconozco El presidente de Colombia Que pinta en este tema Pero Pues he salido de AMLO ¿No? También lo También lo insultó ¿Milley? Milley Le dijo ¿Qué le dijo? Igual sobre Sobre la ignorancia y esto En el caso específico de AMLO Si hay que decir que No puedes decirle a alguien Facho O sea Insultar a alguien Y luego enojarte Cuando te insultan en regreso ¿No? O sea es como Pues estás jugando al insulto Oigan ya nos dijeron aquí Es el insulto Ya En el chat ¿Cómo se llama esta persona? ¿Cómo se llama esta persona? Matthew Miller A ver Matthew Miller Matthew Oiga pero no Son nuestros 5 minutos de AMLO Y son los únicos 5 minutos que tenemos para AMLO Le devolvemos 30 segundos a AMLO Si tenga el reloj legislativo Venga 30 segundos para AMLO Ok Entonces ¿En qué estábamos? Todos A ver Petro No sé por qué se metió El chiste es que Está bueno Cómo se pegan las señoras Ahí en los lavaderos Son unos jefes de estado No pueden estarse comportando como En Colombia expulsaron a los diplomáticos de Argentina Estaban como por romper relaciones Diplomáticas con Argentina ¿Tú crees que AMLO rompa relaciones con Argentina? No AMLO ya le vale verga a todo Pues sí ¿A qué le queda? Hasta el descarrilamiento del tren ¡Maya le vale verga! Oye El descarrilamiento del tren ¿Qué dijo del descarrilamiento? Son cosas que pasan Y ya empezaron con lo del sabotaje Es que no fue un Fue un sabotaje que además Este Va a ver si Fue solamente un error Y que no se le llama descarrilamiento Se llama Salida de las vías No mames Pinche maromás Sí ¿No? Inesperadas Y está feo porque habían salido los audios de Loret ¿No? Salieron los días antes De los amigos de este De los hijos De los hijos de AMLO De los hijos de AMLO que a ver si uno me llama Güey Para que te descarrilé decía Exacto Si quieres descarrilar algo Descarríleme a mí El tren no está corriendo a la velocidad prometida porque es inestable Y el descarrilamiento ocurrió cuando iba a 30 kilómetros por hora Güey ¿Mejor? A 10 ¿A 10? No manches O sea iba Iba a velocidad de ¿Iba saliendo de la estación? De ejito de la condesa Así Eso fue lo que pasó Se descarriló Que Que duro Y luego ¿Sabes qué? Estoy notando mucho No sé si Esto No sé si entra en AMLO o no AMLO Pero vieron que Ahorita como que ya cambiaron los papeles Entonces todas las preguntas Este tipo de preguntas se las hacen a Claudia Y el presidente le preguntan cosas que nada que ver O sea como que la mañanera es pura campaña Y los eventos de campaña Son Son pura justificación de gobierno Son puras defensas del gobierno Como que se Como que cambiaron los papeles Pues es que está Yo creo que ya mandaron desde presidencia Desde ¿Cómo se llama? La La vocería Ajá Justo Que ya se vaya viendo a una Claudia Jefa de Estado Porque Quieren Romper los hilos No Y además te voy a decir que eso Me parece que le cae muy bien a Claudia Sábelo todo Porque Claudia es mucho mejor cuando está Dejetona Empusada Sábelo todo Eso le sienta muy bien Como burócrata Ajá Pero entonces esa ya va a ser la imagen de la próxima Presidenta Que esté jetona siempre ¿Qué otra imagen iba a ser? La sonrisa es artificial sostenida con hilos rusos Que llevaba tres años portando Esa de Qué violentos Esas preguntas son muy violentas Ajá Esa es la Claudia Él necesita preguntas como las de este El doctor Molecula Bendita Preguntas de reporteros de ALEVERA Exacto Serios Exacto No entonces está bien porque ya estamos viendo a la Claudia Que va a ser Que es Una señora Que todo el tiempo tiene cara de que Jetona Todo el tiempo de malas Que contesta cortado Que a todo contesta Con groserías Y con desprecio Porque esa es la persona que es Claudia Sheba Aunque bueno Un aplauso A la autenticidad Y me parece Que ya nos empezamos a ahorrar La tontería de doble ahí Demolado Que no le va Que no le queda Y comiendo tacos Nadie le cree señora ¿Sabe qué? Si le creemos Que es usted una vieja insoportable ¿Ya? Bien Así como insoportable No Simple si siente Es así como O sea Podría estar o no estar Todos A portarnos bien Y está bien De las que no te devuelven el balón O así Exacto La señora que se queda con el balón Sí Bájense los bolos señora Exacto No, no, no Cómplense otros hijos de la madre Sí Exacto La poncha pelotas La señora amargada Es lo que es Le queda bien Claro Le queda bien Y ya no está haciendo La otra cosa que era muy ridícula Y muy difícil de creer Sí, porque Quería Es que estamos hablando De las candidatas Pero No, pues ya acabaron Los cinco minutos Ya Ah, qué bueno Ya hicimos nosotros Hicimos ya la transición Faltó algo muy importante Treinta segundos Pido De la reportera que le dijo Señor Andrés Manuel Este, usted Aquí en estas mañaneras Me ha venido Me ha estado insultando Me ha estado diciendo Y exhibiendo mi vida personal Que me fui a España ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, yo nunca Así bien culo Pero Todos Hay videos Hay videítos Donde él dijo Se fue a España La reportera Porque así es este personaje ¿No? Ya no repetiré el nombre Listo Y con eso Y con eso Hemos terminado Los cinco minutos Benditas redes sociales Bendito Bueno, pues se descarriló El Tren Maya Este Como se descarriló El país Sí Y ya Es que a lo mejor Ahí Este Decían que Loret Había La gente de Loret Los conservadores Habían puesto Monedas o cuchillos En las vías Y pusieron Después sacaron las fotos De cómo los pinches Este Los pernos estaban volados Güey Zaz Rotos Y pues se supone Que eso sucede Porque el Los durmientos Bueno, los estas Las piedras que ponen Son de una pésima calidad Son de pésima calidad El El balastro El balastro Pues es que el balastro No sé Fíjate que te mentiría Porque técnicamente No sé cómo funciona Pues miéntenos O sea, tú no eres gobernante Así que tú date Miénteme Miénteme Como si fueras Uno de mis intereses románticos Miénteme como mis novios Miéntenos Miéntenos Date, date Miénteme como mis novios Te prometen cosas ¿Qué te han prometido Últimamente? ¿Qué? Últimamente nada Por suerte Nadie ha tenido el mal gusto De prometerme nada Pero técnicamente Tengo la impresión De que lo que hace el balastro Es aguantar la vibración Ah, ok Entonces Es muy importante Por ejemplo En el metro Tuvieron que Cambian balastro Cuando la Cuando la piedra Ya no tiene suficientes ángulos Para aguantar la vibración O sea, cuando se va haciendo Cada vez más redonda Por el desgaste Ok Porque van chocando Una contra otra Ajá Entonces La calidad del balastro Es importante Porque es lo que le da estabilidad O sea, es lo que evita Que la Que la vía tiemble Ajá Ajá Que no sea nada Demasiado grave Sí, no Porque pues está en el juego De la vida de muchas personas Y 500 mil millones de pesos Que importan más Las vidas de las personas Ese ya sabemos que ya Se gastó Y nos chingamos Siete millones de árboles El manglar Para meter esas vidas por ahí Entonces Pues la neta Ojalá Que se funcione Porque Que pase lo que Y también Creo que es un buen llamado Para este gobierno A que deje De inaugurar las cosas Cuando no están listas De improvisar Que deje de inaugurar las cosas Cuando no están listas Que se quite esa obsesión tonta Y de seguirle dando cuerda A la corrupción Que tanto hablan Porque esto es de la corrupción Es por corrupción Infraestructura Infraestructura Siempre, siempre, siempre Siempre va a haber corrupción Es la forma más fácil De chingar De chingarse a la nena Sí Sí, sí Y no, bueno Por un lado Y por el otro También este Es cierto que Ay, que ya se me olvidó Bueno Pues Que los Hijos del señor presidente Sin decir su nombre Se están Los amigos se hicieron ricos Se hicieron bien ricos No, pero ojalá que De verdad Ojalá que Que termine por funcionar Y que sea todo Mira esta cosa de Nos surge inaugurar En una fecha En vez de reconocer Que las obras De este tamaño Se toman tiempo ¿No? Y que cometieron Un error gravísimo Que fue el de Vamos a aventarnos 1500 kilómetros de vía En vez de Vamos a irnos De 300 en 300 Sí En planes de 5 años Que permitan Primero socializar Consultar a las A las Poblaciones a las que va a llegar Reforestar Donde fuera necesario Consolidar Centros urbanos Y todo eso Antes de que llegara el tren No hombre Pero pues Y tenían la Pero es que tenían La legitimidad política Para hacerlo bien Eso es lo que a mí Me parece más extraño O sea Si ellos empezaron a hablar A ver Si la 4 te dijo Desde el primer El día 2 Amlon se había puesto La banda presidencial Y ya todos los 4 teistas Hablaban de Claudia Como si fuera un hecho Consumado Que iba a ser la siguiente Presidenta Si tenían esa seguridad De que les íbamos a Que el pueblo de México Les iba a otorgar 12 años Para gobernarnos Si estaban tan seguros ¿Por qué tanta prisa Para acabar las cosas? ¿Por qué no Realmente hacer un plan De 12 Transeccional Ordenado Donde Donde se puedan hacer Las cosas bien Y estar haciendo las cosas Al chilazo Es la razón Por la que se están Descarrilando Pero pues es que ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué gobernante? ¿Qué gobierno? ¿Qué partido político? Piensa A largo o mediano plazo Ninguno Todos buscan El día de la elección Todos buscan El dinero Todos buscan La rapidez La inmediate Vimos En el aquí y ahora Emiliano No ¿Cómo crees? Hasta crees Que la 4 te va a pensar así No Tenía que dar resultados Y demostrar cosas así Pues sí Pero lo que está demostrando Es que son unos payasos Porque cómo se descarrila Un tren a 10 kilómetros Por hora Que además es un tren Que inauguraste Hace 4 meses Hace 4 meses Que lo inauguraron Y también es como O sea es el mismo caso Que con el metro linea 12 Es como que Había unos pernos chuecos O sea ¿Cómo? ¿Quién recibió? ¿Quién firmó De recibido esta obra? Sí ¿No? ¿Quién construyó Ese tramo? ¿Por qué se descarrila Saliendo de la estación? Nada Nada que tenga Vías Le va a salir bien A este gobierno No se descarriló Nomás se salió Se salió Se salió Se salió Se salió Es que lo empujaron El aire El aire lo sacó Pues ojalá Ojalá pronto La gente del sureste Tenga un buen servicio De tren rápido Que los pueda interconectar Y generar mayor riqueza Y menos pobreza Y desigualdad Pues ojalá Porque parece que aerolínea Tampoco van a tener Oye, sí Tampoco van a tener Esa nota está buena Esa nota está buena Porque tiene Varia relación Sí, sí Tiene varios puntos ahí En los que Los primero es Que parece que La industria aérea Es un desastre A nivel internacional ¿No? Pero sobre todo Aquí en México No, pero ya viene O sea, el rollo de los Boeings Que se están desmembrando En el aire Guau, sí O sea, en el aire Ajá ¿Te acuerdas del video De hace unos meses De que Se le cayó la puerta Una puerta se cayó Sí, sí Era un Boeing Ajá Resulta que esos aviones Traen una falla Y tienen que mandarlos Bueno, los mandaron todos A revisión Después de ese accidente Bueno, y está muy bueno El chismecito Porque Boeing No es Boeing No es así de guayaba Es Bo O Boeing Boeing Este Pues es uno de los mayores Fabricantes de aviones De todo el mundo Y el CEO Renunció Acaba de renunciar Por todos los problemas Que han tenido Porque resulta Que hicieron lo que hacen Todos los grandes capitalistas De este planeta ¿No? Que es reestructurar la empresa Para hacer más eficientes Los costos Y terciarizar un montón De cosas Claro Y subcontratar otras Y hacer un Este Todo para irse ahorrando Lo que hablábamos La semana pasada Para irse ahorrando De cien mil dolaritos En cien mil dolaritos En cien mil dolaritos Sin importar Que eso comprometa La seguridad Que comprometa Sobre todo La comunicación Entre equipos ¿No? Entonces Tienes equipos De ingenieros Aislados De diferentes empresas Que no se comunican Entre sí Haciendo diferentes partes De un avión En vez de tener En iBan Claro Exacto Este Y todo esto Obviamente Para que los dueños De Boeing Pues tuvieran más dinero Y se compraran más yates Y más bolsas caras Y más coches de lujo Y lo que terminó por suceder Que sucede en todos los casos Porque en Estados Unidos Ha sucedido con los ferrocarriles Y con los aviones Y con las carreteras Y con todo Que lo que se privatiza Y se pasa al sector privado Pues es que Para ganar más dinero Recortan cosas Como la seguridad Y tú tienes aviones A los que se les cae la puerta Y uno pensaría Que pues Es normal Pues sí O sea el avión así Convertible Pues no No se ve muy factible Porque hace calorcito Y no prenden el aire acondicionado Viva Aerobus Pues quítenle la puerta No También o sea El problema de la condensación De oxígeno Cuando estás a 3000 pies de altura Pues este Ahí te encargo Ahí te encargo Estaría padre Poder sobrevivir Oye Sí pobre gente Se tuvo que aventar Todo el vuelo Así con su esta cosa Pues es que todo el vuelo Fue se cayó a la puerta Y regresó Pero imagínate Que eso te pasa a la mitad del En el océano Ajá Imagínate ¿Qué haces? ¿Ya? Entonces Y todo para que los dueños de Boeing Pues tengan más dinero Este Pues ya Esa es una parte de lo que está pasando A nivel internacional Con la industria internacional Ajá Con la industria de aviación a nivel internacional Bueno sabemos que hace muchos años que Ha habido que rescatar líneas aéreas En la pandemia les pegó durísimo Ya no son tan buen negocio Como eran antes Desaparecen y aparecen Exacto Y ahora Y ahora Y en México tenemos una nueva Una nueva vieja aerolínea ¿No? Ajá Regresó a Aeroméxico ¡Ay güey! ¿Vieron qué pasó? No Bueno ellos no Pero nosotros sí Abrió No 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 Está ¿Cómo se llama? Loki Ajá Loki Entonces regresó a Mexicana de aviación Ajá Eso hasta hace ¿Cuándo regresó? Hace como dos meses ¿No? Hace como dos meses Y entonces resulta que ahora Hay una empresa gringa Que le está demandando Por ochocientos millones de dólares Si no me equivoco Así es Ochocientos millones de dólares Le está pidiendo Esta empresa norteamericana A A Mexicana de aviación Algo Ajá Esta empresa Es muy interesante Porque es de estas empresas Como del Del Neoliberalismo tardío Que en realidad No deberían existir Pero existen Y es una gestora Es una empresa Que se dedica a gestionar Arrendamiento de aviones Para aerolíneas internacionales Entonces lo que hace esta gestora Es que va con Boeing Y Aerobus Y ¿Cómo se llama la francesa? Bueno Con las armadoras de aviones Y les dice Oigan Este Tal aerolínea Quiere rentarles Veinte aviones Y entonces Negocia los precios Los términos Las entregas O sea tal Es un intermediario De hecho es una empresa Que se dedica a hacer Intermediario Este Y pues esta empresa Intermediaria Está demandando Por ochocientos millones de dólares A mexicana de aviación Y le está acusando De no haber pagado Los aviones Que está utilizando Ajá Pero la empresa La maneja el ejército ¿No? Ajá En México Ajá O sea Aeroméxico Este Mexicana Entonces ¿Quién debe es El ejército mexicano? Pues no En teoría En teoría Es este O sea la empresa Que depende del ejército Y el ejército Que depende del gobierno Entonces El gobierno Le debe Le debe Bueno Si pierde Le debe ese dinero A esa empresa Pero pues no queda un éxito Que podían viajar La gente Con tan solo Trescientos pesitos Poder Volar México Ciudad de México Bueno Aifa Este Cancún La venta de boletos No ha pegado O sea Ahí tienen Tienen aviones Que tienen No sé De Doscientos pasajeros Van Cien Van a la mitad Han reportado aviones Que van Con un pasajero No Taylor Swift Es rico Miren como Contamino Chavas Miren toda esta Contaminación Que estoy generando Para ir a Mazatlán A protestar A escuchar tambora A escuchar tambora En la playa En Mazatlán Que rico Delicia Que delicia Pues mira Lo que me queda claro Es que después De todo esto Del Tren Maya La línea 12 Este Aeroméxico Boeing Pues que Lo mejor Lo mejor Lo mejor Para viajar Y transportarse Es en camión En burro O a patín O en LSD Decías Eso si Uy Que delicia Que ganas Que ganas Que ganas La verdad Si La verdad Si se antoja De mojar tus piecitos Allí en el mar De Mazatlán Mientras escuchas Mamá El mechón Préndeme El mechón Oye Mucha ridiculeza Alrededor de eso ¿No? ¿Cuál es tu opinión? Dime ¿Tú conoces el puerto de Mazatlán? No Pero conozco gringos Y conozco la tambora Y conozco lo que pasa Cuando esas dos cosas Se juntan Oye Es que O sea Gringos Si no les gusta México No vengan Si no les gusta el ruido No vengan a México Exacto Porque la verdad es que Uno que vive ahí En el centro histórico Sabe que No importa lo que esté pasando O sea Siempre hay una bocina Con música a todo volumen Siempre Todo el tiempo Permanentemente Y puede provenir De los lugares más extraños Así De la peluquería De la sastrería De la fañona De las quesadillas O sea Hay una necesidad mexicana De Esto está muy silencioso Voy a poner música a todo volumen Pues somos latinos ¿No? El latino es de La fiesta Y una música muy ruidosa Basada en pura En pura percusión Y puro metal ¿No? Entonces Es algo No pero aparte O sea Los gringos les molesta Todo no solamente la tambora Les molesta En los sonidos De los organilleros ¿No? Que ya aclaramos Que si lo platicamos La semana pasada No sé si lo platicamos Bueno Todos O sea Estamos de acuerdo Que es un sonido Que ya dices Pero Es nuestro sonido ¿No? O sea Pero pues todos Pues también O sea Son nuestros sonidos El de los camotes Por ejemplo El de los camotes El de los colchones El afilador Que tiene su silbato Ahí Alguien lo hace muy bien Un comediante Hacen perfectamente el sonido El de los celotes También Señor Señora Con harta 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 mayonesa ¿No? Y las fresas Fresas Lleve las fresas También Todos amamos los sonidos Los sonidos son hermosos Hasta los coches A ver O las agencias de coches ¿Cómo se hacen publicidad? Ponen una boceta Pocina Y a una señora Con unos globos Ahí a bailar Una muchachona Pache 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 Vara ¿Sabes? O sea En realidad Esta relación Del mexicano Contemporáneo Y el ruido Claro Es parte de Es parte de Si tú quieres venir El gringo If you If you want to come To our country Si You want to Listen to our noise De eso It's our noise Our noise Eso Un saludo a Marco de Baile Our noise Our noise Our noise Our noise Si Si Pues es nuestro sonido Y lo tienen que respetar Si no les gusta Díganle a la chile Oye Y luego Si Si La verdad La verdad Y también es como A ver Mazatlán Pues se ha empezado a volver Destino Internacional Pero pues no es un destino internacional Mazatlán es una playa de mixas Si Y pon tú Está bien que sea Destino Internacional No está mal Porque trae dinero Pero pues si Y luego el ridículo este Del copel O sea Todavía que nos Nos quita a muchos mexicanos Bueno su familia Este Dinero por sus pagos chiquitos En sus tiendas Todavía nos quiere quitar El gusto de eso Este güey es hotelero Pero es de la familia copel Ah si Todos los de Sinaloa De la familia copel Son copel Por eso tiene hoteles Pues porque es de la familia copel Saludos a la familia copel Oye pero que tal Yo no quiero que me pasen lo que A Emiliano con un taxista No yo conozco a Neto copel La verdad Ah si Yo trabajo en el Shark Tank Pero es de su familia Si Entonces lo conozco Y es de su familia ¿Yo? No tú no Él No tengo idea No sé si es de esos copel De los de copel ¿Cuántos copel conoces? Si no esperes Así de Ay quién sabe de qué copel sea Los copel de toda la vida No hombre Los copel de toda la vida Son los que tienen una tlapalería Aquí a dos cuadras El señor ese Que llega todo No son los Hernández Son los copel Sí pues sí Además sí Bueno tú que lo conociste Digo Yo lo veo Pues mira es un señor Muy blanco Y ya O sea Es como Pues sí Ay O sea para él Eso es Mexican Curious Para él Pues no tiene mayor valor Lo que pasa en las playas ¿No? Pues sí Ahora También está rico O sea deberían de tener un horario Pon tú O deberían buscar O sea si quieren una playa callada Vayan a O una playa A Cipolite Exacto O a Cabo Que también es muy calladito O a las ventanas O sea ¿Sabes? Porque a Mafatlán Pues aquí vas a comer agua chile Y a pistear Y exacto Sí Nada más Exacto Y a escuchar balazos Está de vez en cuando A escuchar unos balazitos Dice Enrique El hecho que sea nuestra cultura No quiere decir Que sea gozoso para todos No 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 Claro Porque también Yo soy de esas personas Que los ruidos muy fuertes Me ponen así O sea Sí ¿No? Con un problema Este ¿Cómo se dice? Sensorial Lo entiendo Pero justo Sabes En donde O sea si esta zona Si hubiera un letrero Ahí estaría padre Que dijera Permitido Zona de balaz Ajá Pues es lo que quiere hacer El gobernador ¿No? O el alcalde Que quieren O sea no no Los vamos a No los vamos a silenciar Van a poder seguir Pero los vamos a poner En unas zonas designadas Donde puedan hacer Todo ese ruido O sea también es así como de Pues es que está difícil Porque también Es cierto Hay gente que Independientemente Pues es por una cuestión De salud Que van a descansar Al mar A la playa Para relajarse Pero como dices Pues no vas a esa playa Pero si no te quedamos Una más cerca A gente que Sea de por allá Y que diga Venga si abuela La vamos a llevar Ahí para que descanses Un ratito Ve al mar Y se despida De esta vida Oye pues que mejor Respite esta vida Con una tambora Prendeme el mechón Ay de donde era ese señor Que cantaba la del mechón Con solo unas latas Seguro era de Mazatlan Seguro Si suena muy Mazatleco Ese asunto Mazatleco Pues muy ridículo Todo el asunto Y yo la verdad Como que pensé Que ya se iba a pasar En Twitter Pero no En el Twitter Sigue y sigue O sea también está bien Porque salga La gente La gente que vive De la tambora Ahí en Mazatlana Eso está bien chido Eso estuvo bien chido Estuvo bien chido Que bonita manifestación La gente bailando Y eso Pero pues bueno Un gobierno Democrático Este De izquierda Claro Pues mandó A sus granaderos Claro Porque que más Iba a hacer la izquierda Si no salir Con unos granaderos A aplastar a la oposición Pacíficamente Claro Aunque sea una oposición Tan estúpida Como un montón De gente Que solo quiere hacer Divertirse Y llevar alegría Ajá Y que están además Protestando Por un discurso O sea como mal ¿No? Todo mal Gentrificador Y Mira siempre Que sacar policías Es feo O sea ya de por sí Sacar granaderos Es Ya es un acto Violento en sí mismo ¿No? Como que Feo Y luego pues La gente bien prendida Echando la música Echando la música Y volaron La verdad es que Los videos están chistosos Sí ¿No viste que Una Le mandaron Una chancla Un granadero Un chanclazo Un granadero Genial Genial Y luego hay unos Donde vuelan tubas Y así Wow Lo más punk Que se ha visto En este año Es el chanclazo A un granadero Es el chanclazo Claro que sí Un clásico Máximo respeto Máximo respeto Para esa persona Estoy de acuerdísimo ¿Qué ganas de Una chancla Un granadero Un policía En la mañana Era que le caiga La chancla Así Ya habló del presidente Tengo que ir Por los latones Por una chancla Ay ya hablé de él Lo siento Oye Y ahora sí Las candidatas Platícame ¿Qué pasó De las candidatas ¿Qué sabes De las candidatas? Pues fíjate Que nada Como todo México Nada sé De las candidatas ¿Ya es este debate Dentro de ocho días O este sábado O este domingo? Es el siguiente Es el siguiente Que ya Todo apunta a que va a ser Un agarrón de aquellos ¿No? Sí Todo apunta a que va a ser Un agarrón de aquellos Y qué bueno Porque la campaña ha estado Pero aburrida Como No sé cómo describir Este nivel de aburrimiento De la campaña ¿Qué tan aburrida está Que salió Esto chido A decir Óigame No, no se meta Con el presidente Si no es mi ley Yo lo tengo Nada más yo Lo puedo Nada más yo Para eso estoy yo Sí es cierto Así dijo Está bien aburrida Está más aburrida Que la serie Del Señor de los Anillos Esa de Amazon Prime ¿Hay una serie Del Señor de los Anillos? Oh por Dios Está más aburrida Que la campaña 400 horas de película Queremos más Yo no la cabe Los Anillos del Poder Está muy aburrida Aburridísima Bueno Pues más aburrida La campaña presidencial Híjole Está bien aburrida Pero justamente Yo creo que Este switch Para empezar Porque Claudia Schemann Ya está en modo Vocera del presidente O sea Ya ella ya está Ya no está haciendo campaña De hecho Está Pues funcionando Un poco como Como sustituyendo A la secretaria De estado O no sé Pues finalmente te digo Es una buena estrategia Porque lo que están haciendo Yo me imagino Su gente de campaña Es justo Ya Transmitir Esta idea De que es una mujer De estado Que ya es una mujer Que ya prácticamente Está en poder O sea Que ya no hay nada Nada Que la quite De la presidencia Entonces ya está asumiendo Ese rol Ya está siendo presidenta Claro Entonces eso Ideológicamente Y eso está bien Porque además No hagas milis No hagas milis No porque es que Ya voy a hablar de él Otra vez Bueno de él Inlumbrable Y así Se para el reloj Se para el reloj Paren 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 el reloj Porque a AMLO Pues nunca le interesó gobernar Siempre le gustó Solo hacer campaña Y las mañaneras Son de hecho Solamente campaña Son solamente propaganda Entonces Ya él puede dejar Como de asumir Las cuestiones Del gobierno Puede dejar de gobernar Poner a gobernar A esta otra señora Que nadie eligió Que todavía no ha sido votada Para ser presidenta Y este Y dedicarse a lo que le gusta Que es la propaganda Sí No entonces En ese sentido Pues ya Eso hace la campaña Muy aburrida Porque entonces Es como Ah si el presidente Ya decidió Quién es la siguiente presidenta La elección Se vuelve Ni siquiera un trámite Ni siquiera un símbolo Se vuelve Irrelevante Claro O sea ya El 2 de junio De hecho están actuando Como si el 2 de junio No les importara Si les diera igual Lo que va a pasar El 2 de junio Y también lo han hecho Que se contagia A la candidata Del El Prianredé Y al Naimes ¿No? Sí Están crisis Y el Prianredé Además está como Instalado en un Tú hazle eso chill Échale Nosotros te ponemos Aquí el logo En el flyer Te compartimos En nuestras redes Y ya con eso Subimos tu flyer Retuiteamos tu flyer Es lo que Es lo que le dijeron Te doy like Exacto Le damos like Y ya Y tú Haz tu campaña Tú tienes todo Para lograrlo Tú date Tú date Es eso chill De veras O sea Neta Neta Es que No ha logrado Fue ese boom Y nada Y ya No ha hecho nada O sea Algo que tú digas Ah mira Este Una propuesta Una propuesta Que Recordemos De ella ¿No hay? La cárcel Bueno Ajá Imagínate Esa es la propuesta Más recordada Una cárcel Oye Vamos a hacer una cárcel Sí muy mal Y luego no le ayuda De su partido Porque Bueno El pan Oye El pan Acaba de pasar Lo del ecocig Que por cierto Un aplauso Muy fuerte Al poder legislativo Que por primera vez En mucho tiempo Hizo su trabajo Y prohibió Los esfuerzos De las ecocig Las terapias de conversión Para las personas LGBT Gracias a la bancada De Pues sí De Morena Porque el César Lo que es del César Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano El PRD Este Algunos Del PRI Y toda la bancada del pan Votó en contra de Toda la bancada No Toda 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 la bancada del pan Y es una Y así Y así quieren No 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 O sea mire La verdad Señores Señora Señora Bancada del pan Vaya y chingue A su reputísima A su reputísimo dios Fíjese Así es como lo voy a poner yo Que chingue Sobre putísimo dios En jueves santo Ahí está Ahí está el clip Ahí está el clip Perdón ¿Qué horas son? Son las Diez seis En el reloj Legislativo No sé en tu reloj No son las Nueve doce ¿Cuántos minutos llevamos chino? Llevamos Cincuenta y ocho minutos De programa Ándale Muy bien Bueno Entonces Pues sí Eso es lo que yo le deseo A la bancada del pan Que vayan Porque es bien sencillo O sea ¿Te parece que torturar gente Está bien o no? Si te parece que torturar gente Está bien Entonces O sea Si te parece que Torturar gente Está mal Entonces votas en contra De que torturen gente Y punto Sí pero se les cae el negocio A mucha gente Que está vinculada Con el pan Que pues trabaja Justo en hacer Este Terapias de conversión ¿No? O sea ¿Tú crees que la gente Que Tiene el cuello Está ¿Cómo se llama? La cofia ¿No? Ajá Pues Algo de Necesita dinero Sacar dinero Muy Muy mal gusto Muy horrible Y además Pues sí Muy Pues le hace mucho daño A la campaña En Xochitl ¿No? Porque Yo creo que sí Yo creo que Morena Ha sido Bastante tibia En los temas De De la defensa De los derechos De las personas LGBT De los derechos De las personas Ajá De los derechos Tibia Ha sido tibia En todos los aspectos Tibia 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 Ajá Y en algunos casos Ya Ya frío Cuando ese punto Cuando el café Todavía está bueno Y luego ya está Culerísimo Ese segundo exacto Así ha estado Todo el gobierno No, Morena ha sido Bastante tibio En los asuntos De las minorías LGBT Esta es una Una legislación Que lleva cuatro años Sucediendo O sea Ha tomado cuatro años De trabajo legislativo Y de trabajo político Llevarla al piso Para que se Al piso del Senado Y de la Cámara de Diputados Para que se vote Para que se apruebe Para que se pueda Este Empezar a aplicar Y Y es muy fuerte Que no haya un solo panista Que en ese proceso De cuatro años Haya podido cambiar De opinión Ni uno solo Ni uno solo de ellos Fue capaz De simplemente decir Oigan Este Si estoy de acuerdo Con no hacer Que los niños Y los adolescentes Pasen por procesos De tortura No hubo uno No hubo uno Uno solo Habla muy mal de ellos Y es más Te lo digo más peor No hubo ni siquiera uno Que Que fuera Si no Como se puede decir Este Maquiavélico O sea Que tuvieran Ni siquiera tienen Ese pensamiento Maquiavélico De decir Oigan Va Está bien Estamos en contra De eso No Más bien Sí Bueno A favor de las terapias ¿No? Podría ser Pero Es electorado No hay que apoyarlos ¿No? Ni siquiera por una cuestión De interés político De oigan Tenemos 15% Nos vamos a ir Al cuarto lugar No y además La población LGBT Pues hay que recordar Que pues es una población Que es diversa Hay muchísima población LGBT Que está bastante decepcionada Con Morena Precisamente por la tibieza Que han mostrado Durante los Y que ya había De hecho Vi varios TikToks Varios este En redes sociales De pues gente De la comunidad LGBT Que justo decía Estábamos a nada De votar ya Por esta señora Este Xochir Galvez Pero después de esto Que acaban de hacer No Ni de pedo Voy a votar por ellos Exacto Perdieron al menos Yo creo que unos 5% de votos Yo creo que Perdieron bastante En una tontería En una tontería Que es nada más Como admite Que las terapias De conversión Están mal De religión Porque es una cuestión De religión No de que están Pues de mochos De mochos Gente mocha Y este Y pues muy Muy decepcionante Muy decepcionante Muy triste Pues no es decepcionante Pues era algo esperado ¿No? O sea Te esperas que el PAN Va a votar siempre De esa forma Yo si hubiera esperado Que el PAN Por lo menos Dos o tres diputados Dijeran Yo voy a votar A favor de que Por lo menos ¿Sabes? O sea Por lo menos Los que representan A la Ciudad de México Por el amor de Jesús ¿No? Claro Yo ya Como el presidente Hablando de Dios Tú eres evangelista Sí Pero sí La verdad Sí yo Por eso me causó rareza Que votara todo Todo el grupo parlamentario Yo sí creí que Unos cinco Unos diez Habían dicho No O sea es que sí O por lo menos El voto de mi injitorio Yo no voy a votar Con ustedes Bancada Y se iba al baño Pero no Así que todos Se han votado Sí Sí es una vergüenza Qué triste La verdad Y todos pierden Pues sí No Hasta Maynés Pierde Pues Pues su bancada Sigue así Votó Sí No pero él Pues sigue perdiendo Ah claro Él ha ganado algo Él que Yo creo que tiene Desde que Desde que se encontró Este Un Pelícano De juguete En sus frutilupis Que no ha vuelto A ganar Nada en su vida Sí De hecho ni quería La candidatura O sea Él dijo No yo quiero La senaduría Y yo puedo estar Otros seis No No tenemos Bueno No queremos Lo último Que se ganó Fue una bolsa De tazos Una bolsa De sabritas Que le salieron Dos tazos Sí Es la última Me habían repetido Le salió dos veces El mismo tazo Y de cartón De esos feos Ay pobre Si ese No Es que yo nunca Puedo pronunciar Bien su apellido Maynes Yo digo Maynes 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 Tengo Tengo dislexia Política Te decía Maynes Tienes dislexia Política Como la izquierda Mexicana Que ya Es derecha Es de izquierda Pero es derecha No la izquierda Mexicana Que ya es derecha Oye A la izquierda Que ya es derecha Vuelta de 360 Oigan Déjenme decirles Algo Un saludo A Enrique Hola Enrique Porque Dice Va a dinerita Para la pechuga De Emi Que se siga poniendo mamado Y contribuir Al gui chuletón Los huesitos Para el gazpacho Y un cafecito Para el chine Emi Ve al mercado De Anaxágoras Hay unos polleros Uff Y nos manda 100 pesotes Mercado de Anaxágoras ¿Dónde estará Aquí wey Aquí wey Ah en serio Pues si Aquí adelante De Anaxágoras Ya noté aquí Que hay que ir al mercado Me queda lejísimos Pero no importa Todo sea Por ver un pollo Porque el pollo Mamado Del 2 de abril Se me hace Que ya tiene novia Porque ya se desinfló Ya Ya está chupadón Ya volvió a ser Brasiflaco Brasiflaco No me había escuchado Ese término De Brasiflaco Tú eres Brasiflaco Por ejemplo Uy pero Tengo Yo estoy pegado A la carne Pegada al hueso Tiene más Un pollo De rosticería De barrio Que yo Tiene más carne Tiene más pollo Dios bendiga Las rosticerías Oye Oye que un producto Del capitalismo Que tenemos que Del que tenemos que hablar Es los pollos rai ¿Qué? ¿Han visto la proliferación De pollos rai? Si ha crecido Últimamente ¿Saben por qué? No Porque son propiedad De bachoco No sabía Cuáles eran los pollos rai Funcionan como Que tienen como Así en letras rojas Y como en manuscrita Y dicen rai Y es un pollo Con un sombrero Como vaquero Son buenos pollos Son buenos pollos Más grandes Que los bachoco Digo de los Que los de ¿Cómo se llama? Lecaros Pero es de bachoco La empresa De pollos rai Entonces Estamos hablando Básicamente de una empresa Que tiene Capturadas Todas las partes Del proceso De su producto O sea Cría los pollos Los engorda Los mata Los empaca Los distribuye Los cocina Y los vende Y se queda con sus hijos Para repetir el proceso Ajá Y bueno Obviamente Es a través de un método De franquicias Que se parece un poco Al de Loxo ¿No? Que en el que tú dices Ah voy a poner unos pollos rai Y ellos te dan todo O sea te dan La sucursal Este Todo Para que funcione Todo Y te llevan los pollos diarios Y todo O sea tú nada más tienes que Pues trabajar ahí Ah Como los Oxos Sí, sí O sea es igualito Lo mismo que hace FEMSA Con los Oxos FEMSA es eso Es una sola empresa Que controla Todo el ciclo completo De los productos que venden En el caso de pollos rai Está pasando lo mismo Con Bachoco Bachoco ahora es una empresa Este Que controla El 100% Del mercado De su De sus propios productos Pero que grandes anuncios O sea se Bachoco ¿No? La verdad sí Un saludo a la agencia De publicidad Que les hace eso Qué buena agencia Si hubiera un lugar Donde me gustaría trabajar Sería en esa agencia Y en la de Gandhi Yo creo que esa agencia Es una agencia Donde la gente llora En el baño Tres o cuatro veces al día Bueno pero Imagínate Porque imagínate Que llevas 25 años Haciendo chistes de pollos Y de huevos O sea Imagínate O sea ya debe ser Muy difícil encontrar chistes O sea por eso Bravo y se merecen Sí claro Pero al mismo tiempo Qué alegría Poder ir al cajero Y decir Ay tengo dinero O sea Se compensa Una lágrima Por un peso Oye No llorar Cuando abres la app De BBVA Para que nací Saldos negativos Cuando el saldo Empieza a ser negativo Es así como Chale Chale O sea Ya soy tan improductivo Que estoy Desproduciendo dinero Debo por no tener dinero O sea porque no tengo dinero Ya debo Ya gratis No Exacto Soy tan pobre Que el dinero que me llega Se vuelve Se desaparece Se espuma Tan frágil Como un cascarón de huevo Mi economía Ay no Pues un saludo A todos los Pachoqueros A toda la gente Que está haciendo el trabajo Pues de Pues sí A toda la gente Que trabaja todos los días Que está trabajando hoy Que es un día Inábil Que fue a trabajar Chine Mis respetos Chine Y no me pagaron más Por ir a trabajar Claro Así es esto de los medios Hermano Así es esto de los medios De misterio No tengo que trabajar Hasta la semana que entra Pero Qué dicha Qué dicha Qué dicha No hay Qué alegría Cuando me dijeron Entonces Vamos a la casa Vamos a la casa Del señor ¿De cuál señor? Van a ir ¿Hay poppers? Preguntaba ¿Qué van a dar? O pobre vino de consagrar Todos A portarse bien Bendice Todos A portarnos bien ¿Van a ir mañana Al Viacruces De Iztapalapa? No No ¿Clara Burgada Crees que esté ahí? No ¿Algún día habrá ido No güey No ves que Hoy Hoy ¿En qué chilangos pasa? A 105.3 De su FM Con Luisa Cantú Y Luciana Weiner Estuvo el Comité organizador De lo del Viacruces Y pidió A los partidos políticos Que se abstuvieran De presentarse Durante el proceso Religioso O la representación Religiosa Porque esto Precisamente Es para los feligreses No para Captar votantes Muy bien dicho Por parte de esa persona Claro ¿Quién era? No recuerdo el nombre De la persona Bueno No Este Ay no sé Es que yo Yo siento que Estas campañas Necesitan algo Yo siento que O sea Pero tú ¿Qué necesitan? Hacer menos basura Güey Ay no Hacer menos basura Eso es lo que necesitan Que poca madre Todas las avenidas Todas Todos los puentes Todos los postes O sea Basta Todo repleto Pero además Sabes que es lo peor Que así hemos estado Siempre O sea Porque si lo piensas Desde el 21 Y luego la revocación De mandato O sea Llevamos 3 años Que esto se repite O sea También por eso Estamos tan saturados Y tan enojados De tanto póster Porque Pues la elección del 21 Que ya ves que fue bien Gran nota Y tuvo un montón De participación Y luego la elección Del Estado de México Y luego la revocación De mandato O sea No hemos parado De tener propaganda Política Alrededor de nosotros Ni un solo momento Llevamos mucho tiempo Que también Eso es algo que Que hay por ahí Vario analista Hablando de esto Que dice que Por supuesto Que la saturación Política Es una estrategia Del populismo Porque entonces Escuchamos tanto Que te alejas Ajá Que empiezas a A sentirlo A sentirlo alejado Y ahí la estrategia Del Pues de estar Todos los días En la tele Pues claro que funciona Claro El hartazgo O sea Yo conozco mucha banda Que dice No ya O sea Yo de política Estoy hasta la madre No quiero saber nada O sea Me cagan Claro Porque es que Es algo de lo que Tendrías que saber Poquito ¿No? Pues al menos Estar enterado De lo que sucede Y acontece en tu país Y no por una sola fuente De que Ah veo las mañaneras No pero no tendría Que ser todo el tiempo Es que este asunto De que sea todo el tiempo O sea De que sean las 8 de la mañana Y ya empezó Y luego son las 3 de la tarde Y estamos volviendo A hablar del análisis De lo que pasó en la mañana Y luego ya llegamos a la noche O sea Que sea todo 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 el tiempo Un flujo Que no para Y no para Y no para Y no para Lo que hace es que la gente Baje las manitas Y por ejemplo Produce baja participación En las elecciones Claro Y eso Y eso por ejemplo Se ve muy cabrón En Estados Unidos Donde los canales Estos Fox y CNN Y MSNBC Que tienen política Todo el día Todo el tiempo Y a partir de que Esos canales Se volvieron tan importantes En Estados Unidos Ha empezado Y ha declinado La participación ciudadana En las elecciones Pues Es la saturación Pues les conviene Por eso está Lo que decíamos De poner a esta Claudia Ya como En un nivel Como de presidenta Disculpen porque Estuve comiendo mi alegría Todo el tiempo Pero Si voy a hablar De algo amargo Como la política Necesito algo alegre Una alegría Una alegría que trajiste Sí Siempre traes alegrías Sí De estas Con humo Esa Mi alegría favorita La que me hace toser Pero Es que sí es real O sea Por eso Lo que les decía Del mensaje De que vean Ya Claudia Como ya no hay Quién la baje Entonces eso Ya hace que Si alguien Mira ya Todos los signos es No vayas a votar La gente que Medio pensaba votar Por esta Xochitl Pero después de esta Traspié O buena Esta charada Esta jugada Esta ridícula Es de los pañistas ¿No? Pues la gente ya no va a votar Luego le sumas A que No está haciendo una buena campaña Xochitl El otro El Maynes Es nada Y esta pues ya está Más que puesta Pues ya pa' qué Ya pa' qué voy a votar Pues se va a ganar Exacto Y ya mejor sigo con mi vida Pero no Salgan a votar Salgan a votar Se va a poner bueno Después del debate Vas a ver Además siempre ir a votar Es bien chido ¿Tú crees que después del debate Se ponga bueno? Ojalá que sí Va a ser Que cae el debate Es en domingo seguro Siempre sí en domingo Nos juntamos a verlo ¿No güey? No vamos a invitar a Chino Porque se va a quejar Ah Chino Que se arme ¿O no? Vemos Un en vivo No Si la gente pone en el Podemos hacer un Como el otro día Hacemos un Instagram Y seguimos un Instagram Live Ah está bueno Que se conecten al Instagram Ajá Y ahí lo O en vivo Ahí lo estamos viendo Y lo comentamos comentando Bueno más bien en vivo Cuando termine Ah ¿Sabes qué estaría bueno? Que nos sentemos tú y yo Y invitemos a alguien más Ah Y mientras está sucediendo el debate Vayamos escribiendo unos chistecillos Unos chistines Y luego ya entremos en vivo A contar los chistes que Por eso a lo mejor en vivo En vivo se disfruta mejor En vivo En vivo En vivo O sea Que en ese momento En el que veamos Como a Xochitl Se le cae su vaso de agua Digamos Mira bueno Al menos no es el metro Cuando diga ¿Sabes qué? Es el internet de las cosas Sí se va a poner bueno eso Sí Sí se va a poner bueno Se va a nadar con todo Yo ya quiero Es que a mí La verdad me está gustando La evolución de Claudia O sea Esta Claudia Que ya no está fingiendo sonrisitas Y haciéndose la boba Me gusta mucho más Me parece Mucho más La Claudia fascista Le gusta más Sí No la verdad Pues prefiero O sea la verdad Y es fuerte lo que voy a decir Pero yo prefiero un fascista Que dice Soy fascista Que una de estas Que un López Obrador Ajá Ahí está el otro clip Ahí está el segundo clip La verdad Eso prefiere un autoritario De frente Que una persona Que finge que es demócrata Pero que en realidad Pues le gusta la violencia ¿No? ¿Sabes? Y es ahí Calderón Como Calderón La teoría del péndulo Se empieza a confirmar Exacto Exacto Entonces a mí la verdad Eso me pasa O sea como que yo ya estoy harto De que la gente O Biden ¿No? O sea de decir Ay sí nosotros somos los demócratas Los que estamos defendiendo la democracia Pero luego Resulta que son los más criminales No mejor una persona que sea Así De frente Asquerosa Y ya Entonces ya sabes Pero que te diga que es asquerosa Pues es que ¿Qué más? O sea ¿Prefiero eso? Como Milley ¿No? Milley no lo escondió No estoy diciendo que votaría por orden Orden y progreso quiere Emiliano Sí Orden Orden y progreso Orden, patria y progreso No, no, no Quiero que la persona Y religión Quiero que la persona Que quiere orden y progreso Sea capaz de decir de frente Quiero orden y progreso Para que yo pueda decirle Vas y chingas a tomar ¿Sabes? Ahora el orden y el progreso Se puede lograr sin fascismo Con El consenso social Consenso social ¿No? Qué importante el consenso Siempre Llegar a un acuerdo Siempre, todas las veces Como nosotros Cuando llegamos al acuerdo De pasarnos a los jueves A las 8 de la noche Y está mejor, ¿verdad, chinito? Pues mira, hago más chistes Más de buenas Más tranquilo Más relajado ¿No? Este Está mejor Ya pasó la hora del tráfico La gente ya está en su casa Dicen aquí Ya salió Emiliano Díaz No, pero justo lo que estoy diciendo es eso O sea, prefiero un villano Que sea un villano de frente Para poderle decir desde el principio Chinga tu madre Que esta otra cosa de Ay, finjo que soy así Una sonriente resplandeciente No es cierto, Claudia No es cierto No eres así Como eres Es así de horrenda Como está siendo ahorita Bravo Llegaste a ti misma Y uno siempre le aplaude a las hermanas Cuando por fin Se encuentran Sí, claro Claro, claro Ya transicionó a ser una Abiertamente autoritaria Bien Que todavía no se empodera Mátenlos en caliente Va a decir Después del 1 de octubre Todavía no se empodera Pero pues vamos a ver cómo se ve Si llega A la presidencia Vamos a ver cómo le sienta Si llega ¿Por qué no llegaría? Porque todavía no es la elección Pero sale una encuesta Yo no voy a participar en esa En esa dinámica de ¿Ya está cantado? No No Si llega Porque todavía no es la elección Xochitl sacó una encuesta en estos días ¿No? De María de las Heras Que ya la pone a 5 puntos Y una de Maynés también No hay por ahí Donde ya creció un montón ¿En serio? Híjole Bueno, cada quien va a empezar Con sus encuestas ¿No? Ya, pues ya es la encuestitis O sea, yo creo que no está cantado No está cantado No, y no está cantado Por el bien de México Está bien Que haya contrapesos O sea No, y también ¿sabes qué? Por el bien de la gente Que está trabajando en la campaña Porque quedarse dormido en sus laureles Fíjate Lo que pasó en 2006 En 2006 Andrés Manuel Tenía un montón No, 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 no Montón, no, no De ventaja Ajá Y conforme empezó a crecer En las encuestas Este Felipe Calderón AMLO empezó a cometer errores Como no ir al debate Gran, gran error O sea, fue un gran error Porque entonces Los números se empezaron a juntar El vacío Llegamos al día de la elección Y las encuestas Les daban dos o tres puntos de distancia Entonces Eso, el conflicto postelectoral de 2006 Entiende porque Porque Andrés Manuel dejó Que lo alcanzaran En las encuestas Su ego gigante Que cree que Por si él Ya Pero no solo él También la gente de su campaña Y empezaron con el Ya ganamos Ya bajaron las manitas No hay que En campaña no puedes bajar las manitas En campaña tienes que Estar trabajando Como si pudieras ganar Como si ya la tuvieras ganada Pero como si la tuvieras perdida O sea, tienes que Tienes que trabajar Como si la tuvieras perdida Y tienes que Demostrar Y enseñar Que ya la tienes ganada Exacto Que la gente diga Sí, ya la tienes ganada Gracias, Guitreco Por ordenar mis pensamientos Emiliano La semana pasada Entendí perfectamente Porque así yo pienso ¿No? Y entonces Creo que es un grave error Por parte del Sería un grave error No estoy diciendo que lo hagan Pero sería un grave error Por parte de la campaña de Claudia Creérsela Creerse que ya la ganan Porque no es cierto Porque el 2 de junio Nadie ha ganado Hasta que tenga su constancia En mayoría Entonces todo el mundo A chambear Claro Y nadie ha perdido Excepto a Maynés Hasta que pase La elección del 2 de junio Oye, Emi Y Ebrat Fue el primero que perdí Cuéntanos, Chino ¿Tú pensaste Que la tenías ganada La semana pasada? No, la semana pasada Yo estaba consciente De que O sea, trabajaste Como si Como si pudieras a ganar Sí Pero aún así perdiste Sí Sí, siendo que perdí bastante Siendo que perdí bastante Pero al final Sí terminaste ganando O sea Ganaste el respeto De todos los promiscuos Ajá Que dicen él Mira, no sé si se rifa Unos vergazos Sí, no le saca los vergazos Y ese taxista Seguramente también aprendió Que no debe meter Sus problemas familiares Con su trabajo Con su trabajo Seguramente Sí Sí, sí, sí Y seguramente se siente Muy imbécil Ese señor hoy Seguro 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 Y la señora que De la escoba Ya aprendió Que no debe dejar Su escoba Fuera de su puesto Porque no falta Cualquiera que se quiera Defender Todos ganamos Cualquier Emiliano Que se quiera Defender Y nosotros ganamos Una gran historia O sea que Todos ganamos Todo México ganó Aunque yo perdí Menos Una pelea Menos Maynés Menos Maynés Menos Maynés Es que nació perdiendo Sí Ay, pues Esperemos que esta semana Venga bonita Oye, sí es cierto Pase lo que pase ¿Sabes quién va a perder Más feo en esta elección? Marcelo Pobre Marcelo Marcelo es el que perdió Más feo de todos Sí Sí Perdió Perdió como los Pumas Ay, anímenos Chin Otros que Híjole Nunca ganan No aguante talleres Carajo Nosotros sí ganamos Nosotros sí ganamos Qué dolor Qué dolor Qué dolor Los Pumas son como El Marcelo Ebrard Del fútbol mexicano En los últimos Diez años Se creía que tenían Todo para lograrlo Y solo han perdido Sí Y solo se han humillado Y cada vez que parece Que se van a dejar de humillar Se humillan más Se humillan más Parece el abuelo Simpson Todos A portarnos Ay, un abrazo para Marcelo Ebrard Hasta la ultratumba De la política nacional Chino, cómo vamos de tiempo Ya nos pasamos Ya nos pasamos Y nadie Sí, no, vámonos 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 ya Vámonos porque es jueves santo Sí, ya Oye, pero antes de irnos Quiero enviarle un saludo muy caluroso A Lili Rebollar Ah, sí Que la queremos muchísimo Mucho amor Muchísimo Y de hecho Le tengo que escribir esta semana Porque me invitó unas cosas Pero necesitaba que me dieran De alta del cuello Para ya poder ir a eso Entonces Lili Rebollar Un saludo Sí, sí Un beso Jaime André Bretón Ah, sí, es cierto Lo vi el otro día El sábado pasado Ajá Andando por aquí Sí Sí, fuimos a A Una fiesta que hizo Shanique Por sus cien mil suscriptores Ay, qué chido En chiques ¿Cómo se llaman? ¿Cuándo fue eso el sábado? El sábado El sábado ¿Por qué no fue? Porque no te invitó No, sí, pero pues mira Algo pasó Se te olvidó Es que también como pasaron Como casi un mes de la invitación Yo me acordé por algo Que me comentó Toni Mi chica Y le dije Uy, de veras Por cierto Mañana es su fiesta No, pues yo tenía Trabajo el decidente Ay, bueno Y también andaba de collarenita No, no, no No era tan factible Ah, y le queremos Bueno, Shanique la amamos muchísimo Sí, sí Un beso a Shanique Aquí la voy a invitar Sí, sí Está bueno Y Jaime, pues sí Jaime y también a Víctor Landeros De los Landeros De toda la vida De toda la vida No, de la Veanaya De allá, de la Veanaya San Luis Potosí Un saludo Hasta la Veanaya Víctor Landeros Y pues ya Vámonos Ahora sí Toda la gente que nos está viendo Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Gracias por venir Aquí nos vemos todos los jueves Despuesito de las ocho de la noche Adiós Órale Y ahora sí, los créditos Los créditos Esto es Políticamente promiscuo ¿Qué es esto, Emiliano? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto Yo soy Emiliano Gama Esto es Políticamente promiscuo Una producción De Casero Podcast Para Chavex Banda Con la producción ejecutiva De Carlos Vallarta La producción en línea Del chino La participación siempre especial Del güi trejo Gracias por vernos Escucharnos Y sentirnos Hasta el próximo jueves Pasaditas las ocho ¡Suscríbete! 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 Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido Suscríbete al Patreon de Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio Las opiniones vertidas en este podcast Son responsabilidad de quien las emite